Representantes de asociaciones civiles entregaron un oficio con más de 74 mil firmas de ciudadanos en el Instituto Nacional Electoral, la Delegación Jalisco, para evitar que se genere la sobre representación en la Cámara de Diputados, por lo cual organizaciones de ciudadanos exigen a la autoridad electoral que cumpla con la Constitución en la repartición de curules con el objetivo de continuar con una democracia. Habla al respecto Rubén López de Emisión Rescate México. Este manifiesto, estos manifiestos que estamos entregando, bueno, tienen con mucha claridad la intención de evitar la sobre representación en la Cámara de Diputados. Nosotros formamos parte de muchas, de cientos, de miles de voces en todo el país, pues que pretenden decirle a la autoridad electoral en primer momento, en la primera instancia al Instituto, a los consejeros, que se apeguen y que hagan una debida lectura de la Constitución, una debida interpretación, incluso de la Constitución. La mayoría no puede alcanzar más del 62% de los curules y por supuesto se debe de respetar la voluntad popular del proceso. El representante de las asociaciones civiles, Rubén López, mencionó que se busca poner el freno a la representación de Morena en el Congreso de la Unión y se pide a los consejeros modificar las fórmulas y no permitir que el partido en el poder tenga una mayoría, con lo que se aprobarían de manera arbitraria las reformas que quedaron pendientes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta sobre representación que pretende realizar el partido en el poder es generar el más del 70% de diputados, pero la propia Constitución establece que debe de ser un 60% de quien pertenezca a un solo mismo partido o a una coalición. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.